¿Qué pasa, majos? Seguí colgando este vídeo y me van a caer hostias por todos lados. Pero tú, lo tengo que soltar. Ayer durante el Barça 1-1 Atlético de Madrid 1, Luis Suárez cometió una falta sobre Filipe Luis. Se conoce que le hizo una herida a Filipe Luis. Y Filipe Luis no se le ocurrió otra cosa que colgar la herida en Instagram. Qué bonito, ¿eh? Aquí vemos la imagen con el pie de foto, nunca mejor dicho, menos mal que no me toca. Y yo aquí nunca manipulo nada, nunca. Y como nunca manipulo nada, os voy a mostrar lo que le dijo después de la falta Luis Suárez a Filipe Luis. Luis Suárez le dice, te has tirado, payaso. Vale, algo que pasa en los campos. Y los anti-Suárez, los anti-barcelonistas de siempre ya están utilizando esas palabras de Luis Suárez a Filipe Luis para justificar la foto de Filipe Luis. ¡Pero que no cuela! Esta vez se ha pasado Filipe Luis. Sabe que Luis Suárez ha cometido errores en el pasado. Y sabe que colgando esa foto del pie con la herida va a poner a Luis Suárez en el centro de la polémica otra vez. Eso es ser malo. Eso es ser civilino. Ir por detrás como un cobarde. Ha utilizado esa acción para volver a hacer daño a Luis Suárez y ponerlo en el centro de la polémica en todo el mundo. En todo el mundo. Porque sabe que los carroñeros de siempre van a utilizar esa imagen para matar a Luis Suárez. Carroñeros que, por cierto, cuando vosotros os enfrentáis con el Real Madrid, señor Filipe Luis, os tratan mal y no les decís ni mo. Vosotros cuando acabe el partido, las cosas se quedan sobre el terreno de juego. Si tenéis que mandaros un WhatsApp, enviároslo. ¿Cuánta diferencia con aquello de Jiménez y Neymar? Así dejó el tobillo Jiménez a Neymar en enero del año pasado. Neymar, que es un tío que no para de recibir agresiones, patadas constantes, un tío que se juega el físico en cada puñetero partido, que yo estoy sufriendo de que lo lesionen en cada puñetero partido. Y luego después no hace la tontería de colgar una foto con todas las heridas de su cuerpo. No hace falta. Es que sobra. Es que sobra bastante. Messi no colgó nada en Instagram cuando tú le hiciste esto el año pasado tampoco. Incluso aunque no te lo creas, Filipe Luis, hay entradas más duras en la historia que la que te hizo ayer Suárez. Pero en ese caso Neymar y Messi no tuvieron la mala leche de intentar hundir públicamente a un compañero. ¿Qué cosas? Mirad el recital de leches que le ha metido Filipe Luis al Barça. Dijo el Barça es el protegido de la UEFA y luego un penalti de Gabi que no pitaron. Filipe Luis vacía su nariz con la mano y se la ofrece a Suárez. Y acabamos por hoy. Messi es el protegido de la prensa. Sí, hombre, sí, Filipe. Por eso en España es el único sitio donde no se han dado cuenta que es el mejor de la historia, claro. Mirad, lo publiqué ayer en Twitter y lo vuelvo a repetir ahora porque no me arrepiento para nada. Filipe Luis es rencoroso porque el Barça no le quiso fichar, pasó de él y fichó a Maxwell. Y Maxwell se fue del Barça con 10 títulos ganados, entre ellos una Champions. ¿Eh? ¿Vale? Venga. Esto necesitaba sacarlo, hombre. Por cierto, un recuerdo a los de la flor, ¿vale? Que se han quedado con 16 victorias en fascículos, ¿eh? Pero bueno, 16 victorias al fin y al cabo no han podido superar a Guardiola. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Y Chendo, no hay que dirigirse así al cuarto árbitro, ¿vale? Hoy la prensa está muy ocupada con Suárez. Pero bueno, yo desde aquí te lo digo.